Mire, madrecita, te voy a cantar una cancioncita que te compuse. A ver. Ok, espero que te guste. Ok. Ok. Todos los días, celebrando la pasamos. Todos los días, mi madre, mi hermana y yo, celebrando el regalo de otro día. Y gracias a Dios que nos la prestó. ¡Gracias! Celebrando cada día y cada noche, acobijados con esperanzas y fervor. Y cada momento que pasamos con nuestra madre, la llevaremos dentro del corazón. ¡Gracias, mi Dios, por tu regalo de otro día! ¡Agradecidos por tu eterno y grandioso amor! ¡Eternamente bendecidos por tu gracia! ¡Y celebramos que eres la salvación! ¡Celebrando otro día ya pasado! ¡Y esperando que nos brinde de otro más! ¡Celebrando otro día venerados! ¡Con el calor que una madre solo da! ¡Gracias! ¡Gracias, mi Dios, por tu regalo de otro día! ¡Gracias, mi Dios, por tu regalo de otro día! ¡Agradecidos por tu eterno y grandioso amor! ¡Eternamente bendecidos por tu gracia! ¡Y celebramos que eres la salvación! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muy agradecido, muy agradecido! ¿Te gustó la canción? ¡Si, gustó bonita la canción! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muy agradecido con usted! ¡Y tú también! ¡Canta muy bonito! ¡Ay, gracias! ¡Eso es lo más me faltaba! ¡Gracias!